Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí Miro la luna carita feliz, de una lunita alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con la nana de pampera, en el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también, él está conmigo hasta mi vejez Hasta aquí ese abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Oh, oh ooo! 學남 Ha, 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 ha